esta sí que sí lo tiene todo y un precio de risa mira es un juguetito madre mía esta sí que está guay super ligera 750 vatios y va doble suspensión frenos de disco bueno 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 y lo mejor el precio empezamos vídeo de esta maravillosa bici es una bici que tiene un precio razonable y tiene muy buena pinta así que voy a ir abriendo la caja enseño yo ni la abierta así que no sé ni lo que me voy a encontrar así que es una sun bike y vamos a ver qué tal va bueno pues esto ya empieza a tener muy buena pinta y mirad de abierto un poco la caja y aquí ya tenemos el eje pasante para la rueda delantera los discos si podéis limpiarlos con alcohol o algún disolvente porque a veces tienen un poquito de grasilla para que no se oxide vale tanto el delantero como el trasero luego los pedales que aquí tenemos el sentido de giro para apretar cargador herramientas para montar instrucciones manual todo lo que necesitamos y ahora lo que tenemos que hacer es montar el manillar así que en principio lo que hay que hacer es soltar estos tornillos alguien la potencia girarla hacia adelante o no sé si con girar el manillar sería suficiente porque esta horquilla iría para adelante y ya está luego al apretar intentar apretar en cruz y muy buena pinta tiene la verdad se ve un tocho de batería se ve una bici bastante ligera con una batería muy grande suspensiones dobles bueno 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 increíble buena pinta tiene aflojamos las contratuercas y retiramos este eje ahora tenemos aquí en la pinza de freno que es mecánica por cable le metemos los tornillos la apretamos y ahora metemos esto en la rueda y lo colocamos apretamos y listo la pinza colocada ahora aflojamos esto y dejamos un muelle en cada lado y lo metemos en la rueda bien mira dejamos así y ahora esto este eje lo pasamos por aquí y en el otro lado metemos este lo veis ponemos el muelle ponemos lo que sería la tuerca y ya lo podemos insertar en la horquilla hay que limpiar esto con disolvente y meter entre las pastillas de freno del disco aquí vale apretamos de tal forma que quede duro vamos apretando ya la tuerca hasta que esto ya quede bastante duro y lo dejamos así así que ahora vamos a montar el manillar ya tengo el manillar instalado y lo dicho vamos apretando un poco en cruz porque aquí lo que nos podría pasar es si empezamos a apretar mucho mucho arriba esto se arrimaría al máximo y abajo nos quedaría mucho hueco vale tiene que quedar el mismo hueco arriba y abajo para que nos quede sólido robusto y para que no haya movimientos extraños bueno este asiento me gusta mucho mira que muy idito point 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 para que no sufra el culito es importante porque algunas veces tiene un asiento bastante duro este me gusta mucho se acolchado y ahora pues nada montar los pedales tan fácil como sacarlos del plástico y meterlos tal cual nos indica en la rosca vale en este caso dice le sí pues pues nada como ya lo he leído lo giro así lo metemos y vamos haciendo lo mismo en los dos lados vale que vaya cogiendo rosca apretamos y listo aunque queden flojos no pasa nada porque el sentido del pedaleo hace que se vayan apretando automáticamente vale venga apretamos la luz con una llave de 10 y ya está hinchar los neumáticos y aprobar y encender a ver si enciende bueno vamos a ver si consigo encenderla por primera vez venga vamos a quitar el plastiquito para que quede ni como yo estoy así con el plastiquito encender entiendo que expulsando esto pues aquí está la pantalla sí señor muy guapa la pantalla hombre me gustaría que se iluminara más millas por hora no no hay que poner kilómetros por hora bocinas luces me acabo de dar cuenta de una cosa bueno si la queremos apagar tenemos que pulsar aquí que yo pensaba que eran las luces las luces son aquí le das y se encienden las luces lo veis al menos la delantera la trasera lleva un catador y óptico quitamos la luz y ahora si la queremos apagar le tenemos que dar este botón qué pasa si lo dejas así que luego cuando vas a encender no se enciende porque hay que dejarlo ahí y ahora encender vale tiene dos posiciones la tecla de apagados perfecto así que yo creo que regular un poco la altura del asiento y ya lo podría probar vamos a empezar con la potencia al 1 lo veis vamos a ver hasta qué velocidad me asiste en este caso hasta 8 kilómetros por hora ahora vamos a subirle la potencia en este caso llegamos hasta 12 vamos a dar un poco más 3 con el 3 13 con el 4 y luego ya el 5 ahí lo tenemos oye pues la verdad que empuja va muy bien la verdad y luego pues tenemos acelerador también claro estoy aquí mirando y resulta que está en millas por hora ya decía yo si voy bastante rápido lo tengo que poner en kilómetros por hora así que voy a mirar el manual y a ver si modificó esto vale de otras formas ya os digo si lo lleváis en el 5l es aquí mirad como sabéis esto es por aquí por tierras y fincas privadas porque se supone que está que no es legal entonces pues bueno lo quitáis y ya está bien así que aquí está a ver con el acelerador alcanza 18 millas por hora ahora parece que quería más a ver qué bueno 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 ya le ha modificado vale me metido en p1 y lo he puesto en kilómetros por hora no sé si lo podéis ver ahí simplemente hay que tener pulsados más y menos entramos ya en el menú oculto vale y ahora pues eso podemos ir cambiando eso es millas por hora kilómetros por hora lo veis ahí está si entráis en el menú también podéis quitar la limitación de velocidad vale mirad ahora voy solo con él con el acelerador y mira está en kilómetros por hora una maravilla genial me gusta me gusta esta bici a 1 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Y aquí cuando encendemos, pues en la pantalla ya nos marca eso, los kilómetros que hemos recorrido, la batería que nos queda. La verdad que viene muy, muy, muy completo, ¿eh? Con sus bocinas, sus luces, todo lo que necesitamos, cambios y mano de calidad. Y la verdad que una batería de 14.000 miliamperios, 48 voltios. Y se puede hacer en modo pedaleo asistido hasta 100 kilómetros. Y con el acelerador unos 50. Hombre, depende de la intensidad que le des. Pero me parece una batería de 14.000 miliamperios. La verdad que está muy, muy, muy bien. Vamos a probar las suspensiones. Vamos a probar las suspensiones. A ver qué tal va. Venga. A que veáis. Vamos a ver. Venga. ¿Habéis visto qué bien va? Mirad, la toma de carga está aquí. Abrimos este tapita, conectamos y ¡pup! Ahora está en rojo, pero cuando ya esté la batería cargada se nos pondrá en verde. Así que ahí tenéis. Una bici guapa, guapa. Pues amigos, mirad el precio en el enlace. Porque anda más o menos, no sé, sube, baja, pero igual mil euros. Esta bici, además con frenos hidráulicos. O sea, me parece una pasada. Y luego, si queréis, la podéis deslimitar y si queréis podéis llevar el acelerador. Que con 750 vatios va. Más o menos alcanza casi 40. Solo con tocar el acelerador. Así que por eso ya sabéis. Siempre en fincas privadas. Y si no, pues máximo viene limitado a 25 y sin acelerador. Pero trae el acelerador, lo montas, la deslimitas y puedes andar por terrenos particulares. Pues nada, os dejo el enlace aquí abajo. Y me parece que calidad-precio es la mejor bici que he probado y la más ligera. Ahí os lo dejo. Hasta el próximo vídeo. Ya sé que os gustan estos vídeos. Y mucho.